qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león y estamos un nuevo vídeo tutorial de cómo usar jugadores creados o de copa y base en tu liga master es totalmente fácil nada del otro mundo yo te lo voy a enseñar es súper simple bueno estamos en el menú principal de la liga master y lo que vamos a hacer es ir a donde dice dirección de equipo vamos a donde dice dirección de equipo y vamos a la opción donde dice negociaciones vamos ahí y ahora vamos a la opción donde dice búsqueda avanzada vamos a la parte de abajo donde dice búsqueda especial aquí y ahí ustedes van a seleccionar jugadores creados seleccionando esta opción les va a aparecer todos los jugadores que ustedes han creado o que han hecho copia y base van a aparecer ahí no si ustedes han hecho un copia y base de una leyenda de un icon en moment les va a aparecer ahí porque si ustedes tienen mucho un falla un icon en moment quizás no les aparezca pero si le hacen copia y base de esa leyenda o icon en moment les va a aparecer aquí entonces vamos a darle en buscar y miren ahí está este es un copia y base de de leo messi joven pero acá les voy a mostrar los jugadores creados que dice mira acá tenemos al piba el de rama que yo lo he creado y otro jugador sebastián rosenthal que he creado y esos jugadores aparecen ahí no y lo podemos firmar apretas x y lo firmas ahí está esa es la forma como debes de buscar los jugadores creados o de copia y base en tu liga más si ya la tienes avanzada no obviamente y amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden de darle like y compartirlo con sus amigos y lo más importante suscribirse al canal y activar la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo contenido un abrazo para ustedes pues nos une nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.